Hola, mi nombre es Yaisa. Desde hace un tiempito he querido abrir este canal para, entre otras muchas cosas, comentarles esos productos que a mí me han funcionado y poderles enseñar esos resultados con imágenes. Así que creo que es un canal que les pueda gustar. Si les gusta este vídeo, espero que se suscriban. Así que sin más dilatación, comenzamos un vídeo. Pues en el vídeo de hoy les voy a hablar de un producto que llevo consumiendo mes y medio. Se trata de un colágeno. Si es verdad que yo anteriormente había tomado otros colágenos, pero no había visto los resultados al mes de consumirlos. Este colágeno que estoy tomando es de la compañía PharmaNex. Ellos lo llaman Colagen Plus. Y según he leído, estos laboratorios lo que hacen es que separan esos péptidos de colágeno bioactivo optimizados por la belleza. Los contan un tamaño muy reducido, a dos kilodatos. De ahí que la absorción sea mayor que entre otros colágenos y podamos ver esos resultados al mes de consumirlos. Según he leído, este colágeno tiene una absorción de un 65%. Los colágenos que yo estaba utilizando llegaban a un 10, un 15. También tiene luteína. La luteína lo que apunta la piel es esa luminosidad y nos protege de los radicales libres y fitocenamida. La fitocenamida yo creo que sustituyen al ácido hialurónico, que estamos tan acostumbrados a tomar en los colágenos. Y lo que apunta la fitocenamida es como ese aspecto más hidratado, más atroxio pelado. Yo les voy a mostrar mis imágenes, mis resultados al mes de consumirlos y espero que les guste. El ato es este. Me llamó bastante la atención con que vienen en sobres, en monodosis. Esta es la segunda caja que yo me estoy tomando. Vienen 30 sobres, un sobre por día. Lo bueno que te venga así es que te lo puedes llevar de viaje, al trabajo, etc. También lo que me gustó mucho es que se disuelve bastante bien. Yo no sé si ustedes han probado colágeno, que han formado como una especie de pasta, brumo. Y el sabor es un sabor naranja. Pues, si se animan a probarlo, en la cajita de descripción tienen un enlace de descuento con un 25%. Si tienen alguna duda, me quieren preguntar algo o bien quieren estudiar clínicos, etc. Se pueden poner en contacto conmigo bien por aquí o bien por Instagram, que es donde estoy un poquito más activa. Y yo creo que eso es todo por hoy. Es un vídeo bastante cortito. Espero que les haya gustado y hasta el siguiente vídeo. Gracias por ver el vídeo.